Hola a todos, bueno, hoy estoy otra vez de vuelta y lo que traigo para el vídeo de hoy pues es un super haul de compras de rebajas que he hecho, que la verdad este año han sido bastantes y nada, quería esperar acumularlos un poco todas en un vídeo para enseñarlas todas directamente, así que sin enrollarme más, empezamos. Bueno, los bikinis son estos, el primero es uno que tiene una braquita normal, con lazos así a los lados y el estampado como veis es como de piñas y de animales de la selva, en plan cebras, leones y demás, queda muy mono puesto. Y la parte de arriba es del tipo así, de los que a mí más me gustan porque este tipo de bikinis son los que me parece más cómodos, es así tipo bandón con un poco de relleno y nada, se hace también con un lazo igual que la braquita. Y viene con las tiranas. También de oísos, que esto ya sí que tenía rebajas, me compré esta toalla pareo con estampado así también en flúor y bueno, es muy cómodo porque no pesa absolutamente nada, pero la parte de fuera es como un pareo normal y corriente de tela de pareo, pero la parte de dentro, como veis tiene toalla en un tono así también flúor muy muy chulo. Y viene también con un bolsillo, que podéis meter aquí el móvil si queréis o la gafa de sol o la crema o lo que sea. La verdad es que yo no sabía la existencia de esto y a mí me viene bastante bien, yo antes utilizaba siempre para la playa pareo porque llevarme una toalla grande me parecía muy incómodo y entonces no sabía que existían este tipo de toallas pareos que no pesan nada con la toalla finita y para secarse y para que no te ocupe mucho espacio en la bolsa y no pesa nada, pues está muy bien. Por si queréis ponérsela, yo tengo su bolsita todavía porque no la he estrenado siquiera porque yo prefiero ir así para que no se me quede la marca, pero bueno, le podéis poner y quitar las tirantas. Y el otro pues también es de un poco del estilo. La parte de arriba es como así fruncida con un estampado en turquesa, rosita y demás. Y bueno, tiene una cremallera, la parte de detrás así anchita también es fruncida. Y la parte de abajo es también pues así normal. Y bueno, tiene como dos tiras en la parte de los lados. La braga es brasileña pero no es en plan de las que quedan un poco indecentes. Está tapa lo justo. Así que está bastante bien. Y también viene como el otro con las tirantas en la bolsita por si se la queréis poner. Lo primero que voy a enseñaros no es exactamente de rebajas porque me lo compré antes de que empezara la rebaja, pero me hacía falta comprarme bikinis entonces estuve en Oisho y vi que había bastantes que me gustaban. Además luego en las rebajas cuando empezaron, que no había estrenado todavía los bikinis siquiera, comprobé que esos bikinis no estaban de rebaja y entonces ya pues me los quedé. La verdad es que me parece un poco ridículo que de rebajas de verano no pongan bikinis porque se supone que es de lo de la temporada anterior lo que rebajan. Pero bueno, el caso es que ya los tenía y bueno, ya me quedé con ellos. Y por último de Oisho me cogí también este top de deporte en un tono así también rosa bastante discreto, las faldas así cruzadas y bueno, lo que me parece cómodo es que se puede abrochar y desabrochar que no tenéis que meterlo en lo entero y me gusta mucho ponérmelo sobre todo con las camisetas que son un poquito más anchas porque se ve el flúor por debajo y queda bastante chulo. De Pull&Bear tengo también para enseñaros un bikini que yo este año tenía un trauma porque como digo todos los bikinis pues son con la braga muy pequeña o brasileña o cosas por el estilo y a mí la verdad es que me gustan los de braga alta así que tipo pin-up, me gustan bastante y por fin tras mucho buscar encontré uno en Pull&Bear, lo que yo no me esperaba para nada porque en Pull&Bear yo no sabía que tenía ropa de baño siquiera. Pero bueno, el bikini os lo enseño, me parece una monada, es preciosa. El pado es así de florecita y la parte de arriba es así, veis que tiene aros y tiene también el relleno de esponjita, por detrás se ata con un cierre y la parte de abajo como os decía pues es de braga alta y me gusta mucho como queda. Ya de rebaja a rebaja el primer pedido que hice a una web online fue a Zara y me compré solo un par de cositas, no ya de verano sino también son cosas como más bien básicas que pienso utilizar también en otoño. Lo primero es esta camisa que tenía bastantes ganas de una camisa de cuadro y bueno encontré esta que estaba bastante bien de precio, su precio es de 19,95 y estaba creo que a 12 y bueno es así el estampado de cuadro, la tela no es muy gruesa, no es la típica esta super invernal de franela que por ejemplo donde yo vivo esas camisas prácticamente te las puedes usar a lo mejor dos semanas al año como es de temporada de verano la tela es un poco más finita entonces está bastante bien aunque sea una camisa de esas típicas de cuadros así más abrigaditas entonces bueno, para este otoño espero utilizarla bastante. Y lo otro que me compré en Zara pues es esta chaqueta negra es la típica blazer clásica, no muy larga sino es más bien cortita y entallada y lo que más me gustó es que tiene el cuello como si fuera de smoking, veis que es bastante grande y con la tela un poquito más de satén, un poquito más brillante y entonces para ir un poco más arreglada, más de noche pues me viene bastante bien porque los blazers que yo tengo los suelo utilizar para ir a trabajar a diario y son así más anchotes y no tan elegantes como este, la verdad es que me gustó mucho. Y más me convenció todavía el precio, que como veis en la etiqueta pues estaba a 59,95, 60 euros y estaba justo a la mitad, a 30. La verdad es que un 30 euros para un blazer de esta calidad y así de vestir pues me parece que estaba bastante bien entonces me merecía la pena comprármelo ya para tenerlo para otoño. Sigo ahora con H&M que también hice un pedido online y me compré otra cosita en tienda. Lo que me compré en tienda fue esta camisa que es así como tipo crop top, es bastante cortita. Aún así no es la típica que llega justo por debajo del pecho sino que es un poquito más larga, me llega por el ombligo. Y bueno, es bastante mona, así como con encajito y cortada y las mangas quedan en plan así. La verdad es que me gusta bastante, me la he puesto tanto para ir a trabajar a diario como para salir, queda bastante mona. Y bueno, como veis aquí es de la línea Divided, esta que tiene la etiqueta roja. Yo con esta línea tenía un trauma porque yo en mi ciudad no la había por ningún sitio. Ahora recientemente sí que la han puesto en una tienda que me coge más o menos cerca. Pero antes de que la pusieran me tenía que ir a Jerez por lo menos para encontrarla. Y ahora por fin, por fin la tengo a mano. Entonces pues me compré esta camisita que es monísima. Y en el pedido online lo que me cogí fue esta camisa, también pensando un poco más ya en otoño porque aquí una manguita larga, ahora mismo no me la puedo poner, que es así, de florecita y tiene la manguita como un poquito al codo y por debajo tiene un volante. Y nada, es así, se ata detrás con un botón. Y como veis, pues también es de la línea esta Divided de etiqueta roja que me gusta muchísimo. Y bueno, el precio de la camisa esta era creo que de 20€ y estaba a la mitad. Así que unos 10€ por una camisa así que le voy a dar bastante uso para diario. La verdad es que está muy bien. También me cogí estas mallas de deporte. Son de Rami, son bastante... También me cogí estas mallas de deporte de H&M, nunca había probado la ropa de deporte de H&M y la verdad es que me han convencido bastante. Están muy muy bien para el precio que tienen, que me costará un 20€. Y bueno, son largas hasta el tobillo, no quedan muy muy largas. Y están bastante bien. Tienen bolsillo por aquí de cremallera y la parte de abajo también las tiene cremallera para que podáis ponerlas y quitarlas más fácilmente porque son bastante pegadas. Entonces esto se agradece, la verdad. Si la tela no estira mucho. Me gustan bastante sobre todo porque tienen aquí por la parte de las rodillas como la tela un poco troquelada, un poco más finita para transpirar bastante bien. Entonces cuando doblas la rodilla por ahí no te molesta. Y la verdad es que me ha sorprendido bastante la ropa de H&M de deporte. Está muy muy bien. Y bueno, el detalle por si os gusta correr que sepáis que tiene también aquí el reflectante para que, vamos, que son cantosas, aunque sean negras. Va con esto en flúor y con el reflectante para que os vean bien. Y ya por último de H&M, pues me compré estos pantalones también en el pedido online que hice. Que la verdad es que tampoco los veo mucho para darles mucho uso pero es que me parecieron tan bonitos y me gustaron tanto. Además de hecho, los vi creo que en otra tienda, en Mango o en... Si no recuerdo malo, en Zara. No, en Mango fue. Y los estuve buscando en la rebaja y no los encontré. Solo encontré estos de H&M. Pero como digo, tampoco los veo algo que me pueda poner yo mucho, que les pueda sacar mucho partido, pero me parecen tan bonitos que me los tuve que comprar. Bueno, pues son estos pantalones. Que como veis, la parte de arriba es normal, digamos. La cintura que tienen es media, ni muy alta ni muy pequeña. Y bueno, la parte de arriba, como veis, tiene como un short cortito. Y después el resto es todo de encaje. Y son un poco de campana. Lo que no me gusta demasiado es que no me llegan muy muy largos hasta el suelo. Me gustaría que como que me quedaran si me los pongo con tacones un poco en el borde. Pero como yo soy bastante alta, como me los pongo con tacones, me quedan justo por el tobillo. Es la única pega que le pego. Bueno, me los he puesto una vez solamente por ahora. En ASOS también hice un pedido online. Me encantan las rebajas de ASOS. Siempre encuentro cosas que me gustan. Y bueno, lo primero que me cogí fue este top. Que es súper bonito. Como veis, el encaje así rosita. El cuello lo tiene en pico y las tirantas finas. Y la parte de atrás de la tiranta queda esta como cruzada en la espalda y el resto así. Es cortito, no es excesivamente largo. Y como veis tiene bordados, como también tiene florecitas en extras bordadas. Es muy bonito, queda muy bonito puesto. El único inconveniente que tiene es que como veis es totalmente transparente y lo tenéis que poner con un top debajo o algo si no queréis ir enseñando más de la cuenta, obviamente. También de ASOS me cogí estos shorts que son de una línea que tienen que se llama Reclaim Vintage. Que son como de prendas así con estilo un poco más vintage. Que son bastante chulas. Yo tengo bastantes cosas de esa línea. Pues me cogí estos shorts que son así altitos de cintura y bastante amplios. Quedan como una falda casi. Y el estampado que tienen pues así de flores en gris y demás. Y son muy sueltecitos y muy fresquitos para verano. Me los estoy poniendo bastante la verdad porque este año está haciendo un calor horrible. Así que están bastante bien. También de ASOS pero esto no es de marca ASOS sino de otras típicas marcas que tiene ASOS. Me cogí este top que es de la marca AX Paris. Y bueno es un top así crop cortito. Tiene una cremallera detrás. Y la gracia que tiene es que la parte del escote tiene como una abertura así. Pero no os asustéis no quedan muy escotados. Simplemente se ve aquí un poquito y ya está. Porque como es alto así de cuello pues se ve aquí la abertura. Pero vamos que no quedan demasiado escotados. Y la verdad con pantalones altos y así sueltecitos me los estoy poniendo mucho. Porque queda bastante elegante. Con esto solo y con un pantalón así ancho pues ya veis bastante arreglada de noche. Y lo último que tengo de ASOS es este top que es de tela así como de camisa. Bien estampado con flores. Que también es bastante cortito. Y en los laterales. Veis que está totalmente abierto. Pero después por debajo tiene como otra camisa por debajo. No sé cómo explicarlo. Para que no quede la abertura muy alta y no se vea demasiado. Así que la verdad es que es bastante arregladilla. Y que está muy bien. Y tampoco es de marca ASOS. Es de una marca que se llama Influence. Aquí lo podéis ver en la etiqueta. Tengo también un par de cosillas de Lefty's. Que estuve en Lefty's había bastantes cosas que me gustaron. Lo primero es este top que llevo puesto. Que como veis es así cortito. Y después con la parte de arriba un poquito más larga. Y con esa así como transparentilla con un bordado. La verdad es que es muy mono. Así muy fresquito. Y queda cortito. Va a ponerlo como lo llevo yo. Y con short así va que los de cintura alta. Pues la verdad es que queda bastante mono. Y además creo que costaba solo 7 euros, 8 euros. Baratísimo. Tiene que tengo de Lefty's. Es un vestido que también me costó como 10 euros o 12. O una cosa así. También muy muy barato. Pues es este vestido. Voy a ponerlo un poco más para atrás para que se vea bien. Aunque no hace justicia quitado. A como queda puesto. Pues esto queda mucho más bonito. Vamos yo lo vi en la percha y dije regular. Pero luego me lo vi puesto. La verdad es que favorece mucho. Pues bueno. Es este vestido. Que como veis. Tiene con las tirantas así como cruzadas. Y con una abertura en la zona de la barriga. Pero queda alto. No se ve el ombligo. Ni se ve nada. Queda bastante decente la verdad. Y la espalda me encanta. La espalda tiene así como los cortes distintos. Y tiene esto como así. O sea por el medio. Y tiene unos cortes bastante chulos. La verdad es que favorece mucho. Y la parte de la falda. Es nada. Simplemente tiene tablitas y vuelo. Y nada. Es muy mono. El estampado como veis. Hace como una especie de corazones en celeste. Y la tela entera es como fruncida. El único malo que le veo. La única pega que le puedo poner. Es que la tela es un poco gordita. Parece un vestido así tan de verano. Entonces pues. Si hace muchísimo calor. Puede ser que parezca un poco pesado. Pero bueno. Se agradece también que la tela sea así más rígida. Porque la forma que queda es muy bonita. También tengo que ver si hay algunas cositas de Primark. Que el mismo día que fui a El Esti. Fui a Primark también. En Córdoba. Y bueno. Primark de verdad. La ropa que merecieron mucho. Porque no había absolutamente nada que me gustara. De ropa no me compré absolutamente nada. Me compré cuatro tonterías. Pero bueno. Os la voy a enseñar también por si os interesa. Lo primero que me compré fue esta bolsa de playa. Que me encantó. Bueno. Bolsa de playa. Que dice bolsa de playa. Podéis utilizar de bolsa de viaje también. Porque es bastante grande. Pero bueno. Yo la he utilizado para la playa. Y bueno. Como veis es así. Tiene el estampado así como en plan étnico. Muy chulo. En tono turquesa. Y tiene también como unas piedrecitas bordadas por todo sitio. La verdad es que caben muchísimas cosas. Vamos. Yo para ir a la playa no la llenaba siquiera. Porque es enorme. La podéis utilizar como digo. De bolsa de fin de semana incluso. Que os caben muchísimo. Y la verdad creo que costaba 15 euros. Así que bastante bien. Lo siguiente que me compré. Que esto estaba ya en la zona de cajas. Incluso que lo venían así en plan enrolladitos. Muy monos. Y creo que costaban 2,50 euros cada uno. 2 euros. Pues son estos tops. Son talla única. Y bueno. Por las camisas estas a lo mejor como esta. Que es un poco transparente. Si nos apetece que se vea más de la cuenta y demás. Pues están bastante bien. Por ejemplo. Para el que yo os he enseñado antes de ASO. Que es transparente entero. Me lo he puesto con este blanco. Y queda perfecto. Lo tengo en blanco. Y lo tengo también en negro. Son tallas únicas. Y eso. 2 de 1. La verdad es que. Que más se puede pedir. También me compré otra tontería. Me compré calcetines de deporte. Porque yo tengo un problema. Que siempre confundo mis calcetines de deporte con los de mi hermano. Porque si me los compro todos negros. Pues los confundo con el de él. Y entonces tenemos un cacao de calcetines de deporte horrible. Entonces pues me compré unos en tonos así. Muy discretos. Y muy flúor. Para que no se me perdieran. Y bueno. Provenían en un pack de 5. Y creo que costaban 3 euros. Bueno. Rosa. Coral. Azul. Amarillo. Y otros que son morados. También intensos. Que se están lavando. Y lo último que me compré en Primar. Fueron estas sandalias. Que son así cruzadas y con tiras. Valen solamente creo que 10 euros. Y la verdad es que. Son muy cómodas. Y muy bonitas. Por 10 euros. No se les puede pedir más. Del estilo así. En plan cruzadas. Y así con tiras anchas y demás. Las he visto en Bimba y Lola. Y bueno. Yo dije estas de Primar. Por 10 euros. Está genial. En Mango. Me compré un par de cosillas. Pero bueno. Lo de Mango. Fue muy gracioso. Porque no lo compré directamente. Yo. Sino que una amiga. Hice un pedido online. Y se compró. Me dio mango. Se le fue un montón de la cabeza. Se pidió incluso. De algunas cosas. Se pidió en varias tallas. Para probárselas. Y después de cambiarla. Porque bueno. Lo hizo casi el primer día. O el segundo día. De rebaja. Y entonces. Pues encontró. Encontró bastantes cosas. Que después en tienda. Yo no vi nada. Y después en la web. Yo tampoco vi nada. Eso agosto prácticamente todo. Pero bueno. En ese macro pedido. Que ella hizo. Del que no se quedó. Ni el 20% de todo lo que pidió. Pues hubo un par de cosas. Lo primero son estos shorts. Que son así. Muy suertecitos. Y muy fresquitos. Tienen la goma elástica. Y se atan con un lazo. Y con estampado así. De leopardo. Son muy monos. Además la tela. Es como. No sé. Como. Es bastante arregladilla. No es el típico así. Como de tela de camiseta. Ni nada. Sino que la verdad es que. Bueno. Lo podéis perfectamente. Poneroslo para salir. Y bueno. El precio de los shorts. No lo recuerdo. Creo que fueron como. 10 euros 12. Más o menos. No había. En su macro pedido. No había nada. Mucho más. Caro que 20 euros. Entonces pues. La verdad es que están bastante bien. Me parecen muy monos. Y lo siguiente que me quedé yo. Que de estos tenía. Dos tallas incluso. Una me la quedé yo. Y otra se la quedó. Otra compañera. Pues fue esta falda. Que es así. En plan. Un poco altita. Tipo. Skater. Pero no es de mucho vuelo. Sino que. Tiene como una tabla ahí grande. En medio. Y ya está. La tela es como un piqué así. Un poco más gordito. Y queda bastante arreglada. La verdad. Nada. Por detrás no tiene tabla. Por detrás es totalmente lisa. Y el precio de la falda. Pues no lo pone aquí. No sé si fueron también. 12 euros. 10. O una cosa por el estilo. Bastante bastante barata. Para una falda bastante arregladilla. Que supongo que me la pondré bastante. También estuve en el factory. Del aeropuerto de Sevilla. Para ver un poco las rebajas que había. Y de ropa. Tampoco vi nada que me encantase. Solo me compré un par de cosas. En la tienda Nike. En el Nike factory. Creo que se llama. Que está bastante bien de precio. Me compré esta camiseta. Que nada. Es la típica así de Nike de tirantas. Con el símbolo en medio. Y apretadita. La parte de detrás. También tiene como. La tela un poco más fina y troquelada. Para que transpire bien. Y se supone que. Bueno. Se supone no. Viene con el sujetador top de deporte incorporado. O sea que si queréis os la podéis poner sola. Yo no obstante. Me la pongo con otro top debajo. Porque. O sea. A lo mejor hacéis pilates. Y cosas suavecitas. Pues está bien. Pero yo soy un poco bestia. Y hago cosas como body combat. Entonces pues prefiero ir más sujeta. La verdad. Y el precio de la camiseta. Creo que costaba 60 euros. 50. Y me costó 25. Así que. Está bastante bien. Y bueno. Esta es una tontería. Que me costó 5 euros. Necesitaba una botella también. Para hacer deporte. Porque la mía se me cae al suelo. Y se me rompió. Así que. Me compré esta también de Nike. También negra. Yo la ropa de deporte. Soy un poco monotemática. Casi toda la tengo en negra. Me cuesta meter un toque de color. Bueno. Habéis visto que me he comprado el sujetador este de deporte fluer. Noiso. Y también los calcetines de colores. Pero yo normalmente prefiero ir de negro. Y también quería enseñaros lo que ha sido la compra estrella. Digamos. Con la que estoy súper encantada. Y súper contenta. Porque bueno. Os voy a contar la historia. Yo me quería comprar una cartera. Entonces estuve mirando. En Binba y Lola. En Uter. Que en el corte inglés también estuve mirando. Y en varias tiendas así. Porque de típica. Porque yo tengo una cartera de piel. Así que me dura. Así más buencita. Y no vi ninguna. Entonces de casualidad. Entré en la tienda de Michael Kors. Del centro. Que está en la calle Tetuang. Y bueno. Estuve mirando las carteras. Y encontré una que me gusta bastante. Que es esta. Que bueno. La tengo en el bolso. Que ahora os voy a enseñar. Esta. El tono así azul. Que me encanta el azul. Y es muy bonita. Y como veis. Es bastante fina. A pesar de ser grande. Es muy muy finita. Por la parte de atrás. Tiene monedero. Y la parte de dentro. Pues tiene aquí para tarjetas. Por dentro. Tiene también más tarjetas. Y tiene aquí el último. El último de estos para el dinero. Como os digo. Lo que más me gusta. Es que es muy muy finita. Y muy compacta. O sea que la podéis llevar en carteras típicas de mano. Que no son demasiado amplias. Que no tienen mucho fondo. Y nos ocupa mucho espacio. Así que está muy muy bien. Y bueno. Como os dije. Fue a por la cartera. Y vi un bolso. Que estaba muy rebajado. Y merecía mucho la pena. Llevárselo. Así que me lo compré también. Que es este de aquí. Vamos. Vi el bolso. Y me enamoré totalmente. Es de la piel. Es como de. Súper súper suave. No pesa absolutamente nada. Porque yo sé mucho de cargar el bolso. Y de meterle un montón de chismes. Pero no pesa nada. Porque la piel es muy suavita. Y no pesa para nada. Tiene también bandolera. Aparte de las dos asas estas. Y lo que más me gusta. Es que la parte de dentro. Está toda llena. De un montón de bolsillitos. Y de compartimentos. Y cremallera. Y yo que llevo siempre. 8000 chismes en el bolso. Pues la verdad. Es que me ayuda bastante. A tener organizado. Y bueno. Este bolso. Costaba cerca de 400 euros. Y me costó menos de la mitad. Sí. Como lo oí. Menos de la mitad. Así que bueno. Aunque es algo. Un poquito caro. Digamos. Lo voy a usar bastante. Y para la rebaja que tenía. La verdad. Es que merece. Merece bastante la pena. Por cierto. Si os queréis pasar por la tienda esta. De Michael Kors. Del centro de Sevilla. Pasaros. Porque. Yo no me esperaba. En la vida. Que fueran a tener esa rebaja. Porque el bolso este. Típico shopper. De Michael Kors. De dos asas. Y que es así amplio. Y que no tiene que no vayan. Ni nada. Sino que. Es amplio por dentro. Y ya está. Ese creo que valía. 150 euros. Una cosa así. Cuando ese normalmente. Estaba por 300. En fin. Una locura. Si os queréis dar el capricho. Pues. Pasaros. Porque merece bastante la pena. Y ya lo último que tengo para enseñaros. Pues son dos pares de zapatillas de esparto. Que me compré para. Renovar para verano. Me las compré las dos. En venta privé. Y. Son de castañer las dos. Tengo otras de castañer. Que me compré el año pasado. Que es que no me las quito. Es que yo no he visto. Zapatillas de esparto. Más cómodas. Son una maravilla. Yo no sé que tienen. Pero son comodísimas. Entonces pues digo. Bueno. Me voy a comprar otras dos. Para ir renovando. Y porque las otras. Ya las tengo gastadillas. De tanto usarlas. Y bueno. Para las dos que me compré. La caja me parece muy bonita. La primera son estas. La primera son estas. Que tienen. Como veis. La parte de. De. De la suela. Tiene incluso. Dos tiras de esparto. Lo que las hace más cómodas todavía. Porque hace que tenga plataforma. Y son. Aquí tienen. La tira está negra. Es elástica. Y nada. Pues son así. Y sandalias. Muy muy bonitas. Y la cuña. Pues es bastante. Son bastante altas. Pero. No obstante. Son comodísimas. Yo no sé. Que les hacen. Hacen zapatillas de esparto. De verdad. Os lo digo. Pero son. La cosa más cómoda del mundo. Y bueno. Una de las cosas que pienso. Que es. Que no son de tela totalmente. Que tienen. La parte de. Las tiras. Y la parte de aquí delante. Las tienen. Forradas de piel. Lo que las hace. Bastante más cómodas. La verdad. Y ya lo último. Que me compré. También en venta privé. De otra campaña que hubo. De Dr. Martens. Pues me las. Me las compré. También pensando un poco. Ya en el otoño. Invierno y demás. Para un poco. Renovar el fondo de armario. Yo. Dr. Martens. Tengo las típicas botas. De cordones. Pero las que tienen tacón. Que me parecen un poquito más familiar. No tan bastas como las otras. Y me compré unos creepers. Os lo voy a enseñar. Que buenos son estos. Están. Un charol negro. Súper brillante. Y súper súper bonito. Con la soporzuela de estas. De las Dr. Martens. Que esto. Vamos. Parece que va a ir flotando. Yo no he visto cosas más cómodas en la vida. Al menos a mí las botas me lo parecen. Aunque. Es verdad que son un poco duras. Pero en invierno con un cacitín gordo. Yo no me las quito del cuerpo. Son súper cómodas. Y bueno. Pues los creepers como veis. Me encantan charol brillante. Que me. Me parece precioso. Y de cordones. Que no son tan. Digamos tan de invierno como las botas. Que las botas aquí realmente. Me las puedo poner pocos meses. Porque aquí no es que haga un frío. De muerte. Y bueno. Para cuando empiece a llover un poco y tal. Pues. Vienen geniales. Y nada más. Estas han sido. Todas mis compritas. Espero que no se os haya hecho muy eterno el vídeo. Y que os haya gustado. Así que nos vemos en el próximo. Adiós.